Disminuye hasta en un 75% la afluencia en la terminal de camiones, sin embargo, continúa la conectividad en la media península. Así fue como lo informó Miguel Ángel Monsalvo Muñoz, gerente de operaciones, quien además añadió, las corridas operan casi a un 70% comprometidos con brindar el servicio. Sí, bueno, sí, sí ha disminuido. Hay un decremento en la movilidad que nosotros hacemos bastante, bastante considerable, a tal grado de que ahorita ya nuestras corridas se están operando al 65-70%. Obviamente, bueno, pues este es el compromiso de la empresa, es seguir brindando el servicio, tener las unidades en condiciones de sanidad. Puntualizó que toda la parte sur de la zona de Los Cabos por vía corta y vía larga continúa en servicio con las modificaciones que se han realizado, disminuyendo las rutas. Asimismo, toda la zona norte, como lo es Constitución, Loreto, Santa Rosalía y Guerrero Negro, las corridas continúan de forma habitual. Algunos horarios que ya tenemos estipulados los hemos abierto y nuestras frecuencias de paso por ende, pues, en lugar de ser cada hora, por ejemplo, pues viene siendo alrededor de las dos horas, ¿no? Pero obviamente, bueno, pues nosotros todas y cada una de las partes de nuestro estado, lo estamos tratando de comunicar a la mayor oferta posible que podamos hacerlo, ¿no? Agregó que, ante las disminuciones de corridas, se ha registrado una cancelación innumerable de boletos. Pese a ello, los boletos quedarán abiertos sin costo extra. Un poquito incuantificable, sí hemos tenido algunas llamadas, o mejor dicho, muchas llamadas que han cancelado sus viajes, pero por ende, todo lo estamos haciendo y dejamos los boletos abiertos, ¿no? Sin ningún problema, sin ninguna restricción y sin ningún cobro adicional que pudiera hacerse, ¿no? Es simple y sencillamente, se deja el boleto abierto con la atenta súplica recomendación que aquellos que iban a hacer un viaje y ya no lo hacen en este momento, bueno, pues cuando así lo deseen hacer o así tengan planeado volver a hacerlo, unas 48 horas de anticipación al día y la hora que quieran viajar, nos hagan del conocimiento para, obviamente, hacer la reservación correspondiente. Por último, reiteró que continuarán operando con las medidas de sanitización de las unidades, inclusive a bordo de las mismas, a los usuarios proporcionándoles gel antibacterial y a los choferes cubrebocas, haciendo todo lo posible para contribuir a que disminuya el grado de infección. Con imágenes de Rosy Díaz, para CPS Noticias, Edith Velázquez.